Así de sencillo lo dice el amigo Ahora apoyado por toda la alianza Todos por la baja, la gente que manda Así de sencillo Así de sencillo vuelve a repetir Trabajo en equipo para combatir La ola gigante se siente en la baja Así de sencillo Así de sencillo para gobernar Así de sencillo para progresar Así de sencillo la gente que manda Estamos con Kiko Estamos con Kiko para gobernar Estamos con Kiko para progresar Trabajo en equipo con el corazón Estamos con Kiko Estamos con Kiko para gobernar Estamos con Kiko para progresar Trabajo en equipo con el corazón Kiko para gobernador Y así de sencillo con tu voto Juntos vamos a gobernar Alianza Unidos por Baja California Así de sencillo con el corazón Así de sencillo para gobernar Así de sencillo para gobernar Así de sencillo para progresar Así de sencillo la gente que manda Estamos con Kiko Estamos con Kiko Estamos con Kiko para gobernar Estamos con Kiko para progresar Trabajo en equipo con el corazón Estamos con Kiko Estamos con Kiko para gobernar Estamos con Kiko para progresar Trabajo en equipo con el corazón Kiko para gobernar